Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré cómo completar el nuevo evento web Slime Saltarines, en el que podremos ganar hasta 120 protogemas. Este evento empieza el 4 de julio y termina el 10 del mismo mes. Para acceder vayamos a la página que les dejo en la descripción. Una vez ahí, inician sesión con sus datos. Asegúrense de elegir el servidor correcto. Si desean acelerar el evento, pueden saltar la conversación en la esquina superior derecha. Luego seleccionamos Comenzar desafío. La mecánica del evento es bastante simple. Mantengamos presionado el botón izquierdo del mouse y soltemos cuando la flecha apunte al centro de la superficie de la siguiente plataforma. Esto hará que el Slime pueda saltar y aterrizar sin problemas. Además, intentemos caer en el medio de la plataforma para recibir más monedas. Además, si por alguna razón nos pasamos del punto de aterrizaje ideal, no se preocupen, la flecha regresará después de un momento. Recibiremos energía al completar tareas cada día. Estas se actualizan con cada reinicio del servidor. Es decir, a las 4 de la mañana. Al terminar el tutorial tendremos acceso a otros 3 escenarios durante el primer día. En cada uno de ellos usaremos un Slime de un elemento diferente, con sus propias características. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo. Por ello, debemos tener paciencia y apuntar con cuidado para poder avanzar. Después de haber completado los 4 escenarios del primer día, podemos utilizar la energía restante para intentar obtener más monedas del escenario, donde conseguimos la medalla de oro con mayor facilidad. Hasta donde tengo entendido, la energía no se acumula para el día siguiente. Como les dije al principio del video, podremos obtener hasta 120 protogemas de este evento, y las iremos desbloqueando a través de una serie de recompensas. En el camino, las encontraremos divididas de la siguiente manera. 10, 15, 25, 30 y 40. Tengamos en cuenta que necesitaremos 2,248 monedas para conseguir todas las recompensas del evento. Finalmente, recuerden reclamar todas las protogemas del correo del juego. Bien, como verán, el evento es bastante sencillo, y es una forma fácil de conseguir protogemas para desbloquear nuestro personaje o arma favorito. Si el video les ha parecido útil e informativo, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además, si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de más videos como este. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.